Sueño cuando era pequeño, sin preocupación, en el corazón Sigo viendo aquel momento, se desmaneció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo, e-o Solo te veo, solo te deseo, e-o Siento mirar, siento mirar, siento mirar Siento mirar, como te miras, dime, como te miras Dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Siento mirar, siento mirar Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo, e-o Solo te veo, solo te deseo, e-o No te creo, ya no te creo, ya no te creo, ya no te creo No te creo, ya no te creo, ya no te creo, ya no te creo Siento mirar, como te miras, dime, como te miras Dime, son mirar, siento mirar, si lo siento mirar Dime, son mirar, como te miras, dime, como te miras Creo que sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy, hoy, 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 hoy Míra Sofía, pero sin tu mirada, sigo sin tu mirada ¿Y por qué no me dices la verdad? Sigo sin tu mirada Sofía Eh, 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 eh ¿Y por qué no me dices la verdad? Mira, Sofía Sin tu mirada Sigo sin tu mirada Dime, Sofía ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, Sofía Sin tu mirada Sigo sin tu mirada Dime, Sofía ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no Sé que solo Sé que yo no soy Mía, Sofía Sin tu mirada Sigo sin tu mirada Sofía